La Junta de Andalucía aprobó ayer, en Consejo de Gobierno, la inclusión de COIN en la declaración de municipios afectados por fenómenos meteorológicos en el mes de octubre para el arreglo de caminos rurales. El Ayuntamiento ha conocido esta información a través de una publicación en prensa, después de que los alcaldes de COIN y de otros municipios afectados por las lluvias quedaran excluidos de esta declaración la pasada semana y presentaran un informe conjunto. Hay que recordar que el pasado 6 de noviembre se publicó en el BOJA un acuerdo del Consejo de Gobierno, pues donde se establecían los municipios que habían sido afectados por las lluvias de los meses de septiembre y de octubre a lo largo de toda nuestra comunidad autónoma y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que COIN no estaba incluido. No estaba incluido COIN, pero también nos percatamos de que tampoco estaba incluido Alvinas Grande, Monda o incluso Ojen y que, bueno, evidentemente en aquellos días también, en concreto los de 9 y 10 de octubre, pues fueron perjudicados por esas lluvias torrenciales y que hicieron tantos daños en nuestros municipios. A partir de ahí nos pusimos manos ahora, llamamos inmediatamente a los alcaldes de los municipios que acabo de comentar y convocamos una reunión el día 7, al día siguiente, para ver qué iniciativas vamos a llevar a cabo para que la Junta de Andalucía nos incluyese a COIN y a estos municipios también afectados en este acuerdo del Consejo de Gobierno para que podamos recibir ayudas de la propia Junta de Andalucía. Hay que reconocer la labor que han hecho los técnicos para desarrollar estos informes de manera urgente y que había que realizarlo puesto que si no corríamos el riesgo de que no estuviéramos incluidos, por lo tanto, en este acuerdo del Consejo de Gobierno y no fuéramos beneficiados de esta ayuda. Por su parte, el Ayuntamiento ha tramitado ya 70 expedientes de vecinos afectados por las lluvias que ya se han remitido a las diferentes administraciones para solicitar las ayudas pertinentes. Un equipo técnico se está encargando de asesorar y orientar a los interesados en la tramitación de la documentación. En el caso concreto de este acuerdo del Consejo de Gobierno se refería exclusivamente al arreglo de los caminos rurales. Hay que decir que estos fondos son de 20 millones de euros, financiados por parte de la Unión Europea en un 75% y que la verdad es que tampoco tenemos una esperanza que venga una cantidad económica muy elevada por parte de la Junta de Andalucía, puesto que hay que decir que estos 20 millones de euros son para toda Andalucía. Hay que recordar que las pasadas lluvias del diciembre del año 2016, la que se declaró COIN como zona catastrófica, solo llegó por parte de la Junta de Andalucía a 20.000 euros. Es decir que entendemos que la cantidad que pueda venir es muy parecida y que no venga a paliar todos los daños que se han producido en COIN, pero bueno, todo lo que pueda venir para nuestro municipio es bueno y por lo tanto le dimos mucha importancia a este acuerdo del Consejo de Gobierno y por eso actuamos de manera rápida y eficiente y al día siguiente pues ya llegamos al acuerdo y a la conclusión de las medidas que tenemos que tomar a cabo para que fuéramos incluidos en este acuerdo del Consejo de Gobierno que como digo en el día de ayer pues ya se hizo efectivo. El consistorio está trabajando además en los proyectos de restauración de los puentes de Pereila y la Ermita que ya cuentan con el compromiso de financiación de la Diputación Provincial de Málaga. Estamos trabajando intensamente, hay muchas cosas por hacer, estamos trabajando también en realizar proyectos, los proyectos técnicos de todos los caminos, el arreglo de todos los caminos rurales de COIN y a medida que lo vayamos teniendo vamos a ir tramitándolo, vamos a ir contratándolo y vamos a ir arreglándolo. Así que todo este trabajo intenso que estamos haciendo esperemos que tengan su fruto en los próximos meses.